Dios, aleluya, cuántos dice gloria a Dios, aleluya, qué bueno es el Señor Jesucristo Amén, como Dios nos, alguien dijo de esta manera Dios nos chiquea, cuánto dice el amén Otra persona dijo me trata mejor de lo que yo me trato a mí mismo Cuántos se sienten así, aleluya, amén, amén, qué gozo poder estar en tabernáculo de vida Amén y poder sentir la presencia de Dios aquí en este lugar Cuánto dicen amén, doy honor al pastor y la primera dama, la familia Hopkins Los amamos mucho, ustedes son bendecidos de tenerlos aquí como pastor en esta iglesia Y también honro al pastor Monday y su estimada esposa, la hermana Sofía Que los amamos, los apreciamos mucho cuando dicen amén Les invito a que abren su Biblia Ezequiel capítulo 37 Y leyendo el versículo 4 al versículo 6 Si me pueden dar un poquito más monitor por favor no me quejo, aleluya Ezequiel capítulo 37 leyendo el versículo 4 al versículo 6 Amén Y esto es uno de mis favoritos de la palabra de Dios Me encanta esta porción de la palabra Y dice Me dijo entonces profetice sobre estos huesos Y diles huesos secos Oí palabra de Jehová Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos Y aquí yo hago entrar espíritu en vosotros Y viviréis Todos digan viviréis Y pondré tendones sobre vosotros Y haré subir sobre vosotros carne Y os cubriré de piel Y pondré en vosotros espíritu Y veréis Y sabréis Que yo soy Jehová Cuanto dice gloria a Dios Yo quiero que notes algo El Señor dice Yo los voy a Yo los voy a Cubrir de tendones Pondré tendones sobre vosotros Y subiré sobre vosotros carne Y os cubriré de piel En otras palabras Yo voy a hacer algo totalmente imposible Algo imposible Y él da la razón Por qué lo va a hacer Y es Y viviréis Y sabréis Que yo soy Jehová Él dice Todo esto lo voy a hacer Para que te des cuenta Que yo soy Dios ¿Cuánto dice el amén? Cuando Dios obra en maravillas Es para dejarnos A nosotros saber Que él todavía es Dios ¿Cuántos alaban al rey de la gloria? Vamos a orar en esta hora Padre bendecimos tu nombre Eres grande Eres digno de suprema alabanza y adoración Muévate en medio de nosotros Señor Tócanos con el poder de tu espíritu Padre yo pido Pon en vergüenza al diablo En el nombre de Jesús Y no fallaremos de darte a ti la gloria En el nombre de Jesús Amén Denle un fuerte aplauso Al rey de la gloria Fuerte, fuerte, fuerte el aplauso Fuerte el aplauso ¿Cuánto dice? Gloria a Dios Pueden sentarse Que el Señor Jesús bendiga La lectura de su palabra En esta preciosa hora En el nombre del Señor Jesucristo Es poderoso Mirar la palabra de Dios Y darnos cuenta de que Hay veces Cuando uno lee la palabra Hay más Dentro del contexto De la palabra De lo que nosotros leemos Y un buen ejemplo es Esto del valle De los huesos secos Yo siempre pensaba Que el valle de huesos secos Nada más era hablando De lo que estaba sucediendo En ese momento De que era un valle Lleno de huesos secos Obviamente Anteriormente había un ejército Que había peleado en ese lugar Y este era la matanza De esa guerra Y ahora es un valle De huesos secos Pero Dios Aclara algo Acerca De este valle De huesos secos Él comienza A hablar Y decir De que este Era el estado En el cual Israel Se encontraban En el versículo 11 Del mismo capítulo 37 Dice Y dijo luego Hijo hombre Hijo de hombre Todos estos huesos Son la casa De Israel Y aquí ellos dicen Vuestros huesos Se secaron Y pereció Vuestra esperanza Y somos del todo Destruidos Aleluya Lo que ellos Están diciendo Es Nos sentimos Tan muertos Adentro Que nos sentimos Como estos Huesos secos Cuanto dicen Amén Se sentían Sin esperanza Se sentían Sin Vida Adentro Uno puede decir Es como Estar vivo Pero muerto A la misma vez Como un sonámbulo Aleluya Donde estás Vivo Pero no tienes El sabor De la vida O no ves El color De la vida Y hay muchos Que viven En ese estado En su vida Donde están Vivos Pero muertos Cuanto dicen Amén Dígale Al que está A tu lado Te están hablando Aleluya Gloria al Señor Vivo Pero muerto Vienes a la church Pero te sientes Muerto Adentro Cuanto dice Gloria a Dios Y este es el estado En el cual Israel Se encontraban Se encontraban En un momento Donde no había Esperanza Donde sentían Que no iba a haber Cambio En su situación Pero de repente Dios Comienza A decirles Cambio Viene Aleluya Cuanto dice Gloria a Dios Dígale Al que está A tu lado Cambio Viene Aleluya Alguien Necesita Agarrar Eso En su espíritu En este momento Y entender Que cambio Viene Aleluya Aunque se vea Desesperante Tu situación Yo vengo A declarar En el nombre Del Señor Jesucristo Cambio Viene A tu situación Alguien Alguien Tiene Que agarrar Eso En esta noche En el nombre Del Señor Jesucristo Cuantos Alaban Al Rey De la Gloria Aleluya Él dice Todo va A comenzar A cambiar Él dice Por tanto Profetice Y diles Así ha dicho Jehová El Señor He aquí Y yo abro Vuestros sepulcros Gloria a Dios Abro Vuestros sepulcros Pueblo Mío Y os haré Subir De vuestras Sepulturas Y os traeré A la tierra De Israel Y sabréis Que yo Soy Jehová Cuando abre Vuestros sepulcros Y os saque De vuestras Sepulturas Pueblo Mío Él está Diciendo Yo sé Que se sienten Muertos Ahorita Se sienten Como este Valle De huesos Secos Pero vendrá El momento Donde yo Voy a abrir Los sepulcros Y los voy a sacar De un estado De muerte Alguien tiene Tiene que entender Aquí en esta Noche Tarde De que tal vez Te sientes Muerto Pero Dios Todavía es Poderoso De abrir Sepulcros Y sacarte De esa Sepultura Alguien que lo cree Dele una alabanza Al Rey De la Gloria Cuando dice Gloria A Dios Él dice Los voy a sacar De vuestros Sepulcros Y después Dice En el versículo Catorce Y pondré Mi espíritu En vosotros Y viviréis Y os haré Reposar Sobre vuestra Tierra Y sabréis Mire esto Y sabréis Es que yo Jehová Hablé Y lo hice Dice Jehová Cuando dicen Amén Él dice Yo voy a hacer Este Esta Esta cosa Tan grande Este milagro Tan grande Yo lo voy a hacer Para que te des Cuenta Que yo soy Dios Sabe De que Dios Espera Para que la situación Se vea Peor Espera Para cuando El doctor Diga Ya no puedo Hacer Nada Espera Para cuando El abogado Dice Ya no se puede Hacer Nada Y entonces El Señor Dice Ahora Voy a demostrar Mi poder Para que tú Sepas Que yo Todavía Soy Dios Alguien Debe De declararlo Aquí En esta Hora Él Todavía Es Dios Dele un fuerte Aplauso Al Rey De la Gloria Sabe Sabe cuando Yo veo Eso Cuando yo Veo Que a Dios No le gusta Compartir Su gloria Con nadie Cuando a Dios Le gustan Los aplausos Para él Mismo Y le gusta El conocimiento Para él Mismo Yo simplemente Digo De esta Manera Dios Haga Lo que tú Sabes Hacer Y no Fallaremos De darte La gloria Si el doctor Dice que no Puede Tú Si puedes Si el abogado Dice que no Puede Tú Si puedes Si todos Dicen que no Puede Tú Si puedes Haga Tu voluntad Alguien Dele Alabanza Al Rey De la Gloria Cuando dicen Amén En vez de Chillar Por un Reporte Negativo Usted Debe De comenzar A brincar Debe De comenzar A darle Gloria A Dios Porque Eres En ese Momento Un Blanco Para un Milagro Cuanto Dicen Amén Uh Hay Mucho Yo ya Me estoy Quitando De mis Notas Pero Gloria A Dios Amén Hay Demasiado Que Chían Con El Reporte Negativo Eso Es Lo Que El Diablo Quiere Pero Si Quieres Atormentar Al Diablo El Momento Que El Doctor Dice No Puedo Hacer Nada Comienza A Danzar Comienza A regocijarte Comienza A decir Estoy A punto De Ver Un Milagro Suceder En Mi Vida En El Nombre Del Señor Jesucristo Habrá Alguien Aquí Que Necesita Un Milagro Dije Habrá Alguien Aquí Que Necesita Un Milagro Alguien Que Necesita Un Milagro Comience A darle Alabanza Al Rey De La Gloria Cuando Dice Gloria A Dios Entonces El Señor Le Dice Todo Va A Cambiar Yo Sé Que Se Sienten Muertos Ahorita Yo Sé Que Se Sienten Secos Adentro Se Sienten Sin Esperanza Pero Todo Va A Cambiar Cuando Dicen Amén Este Era Una Palabra Profética Cuidado Cuando Dios Da Una Palabra Profética Porque Aunque Mueras La Palabra Todavía Se Va A Cumplir Alabado Rey De La Gloria Yo No Creo Que Me O O Aunque Mueras La Palabra Profética Todavía Se Va A Cumplir Habrá Alguien Aquí Que Lo Cree En Esta Hora Habrá Alguien Que Tiene Una Palabra Profética Que Ha Sido Elevada Sobre Tu Vida Dele Alabanza Porque Esa Palabra Se Cumplirá En El Nombre Del Señor Jesucristo Alguien Debe De Darle Una Alabanza Loca Al Rey De La Gloria En Este Momento It Will Come To Pass Cuando Dicen Amén Entonces Era Una Palabra Profética Declarada Recuerda Lo Que Esa Palabra Dicía Dice Yo Abriré Vuestros Sepulcros Pueblo Mío Y os Haré Salir De Vuestras Sepulturas Y os Traeré A la Tierra Cuando Dicen Amén Él Está Declarando Esto Y Él Está Diciendo Y Cuando Vean Esto Tienen Que Entender De Que Yo Pondré Mi Espíritu En Vosotros Y Viviréis Y Sabréis Que Yo Soy Jehová Cuánto Dicen Amén Esa Esa Es la Palabra Profética Pero Este Es el Cumplimiento De Esa Palabra Profética En Mateo Capítulo 27 Y El Versículo 50 Dicen Mas Jesús Habiendo Otra Vez Clamado A Gran Voz Entregó El Espíritu Y Es Aquí Que El Velo Del Templo Se Rasgó En Dos De Arriba Abajo Y La Tierra Tembló Y Las Rocas Se Partieron Watch This Vea Esto Y Se Abrieron Los Sepulcros Y Se Se Levantaron Y Saliendo De Los Sepulcros Después De La Resurrección De Él Vinieron A La Santa Ciudad Y Aparecieron A Muchos Wait a Minute Eso Significa Espera Un Minuto Por Lo que Dijo De Que Yo Voy A Abrir Vuestros Sepulcros Y Los Voy A Sacar De Vuestras Sepulturas Y Os Traeré A La Ciudad Aquí Está Diciendo Y Se Abrieron Los Sepulcros Y Los Que Estaban Muertos Salieron De Los Sepulcros Y Después De La Resurrección De Él Vinieron A La Santa Ciudad Y Aparecieron A Muchos Imagínese Usted El Pánico En La Ciudad El Caos En La Ciudad Que Eso Haya Causado Que De Repente Y Abres La Puerta Y Es Tu Tía Juana Que Murió Cinco Años Atrás Dice Tía Eres Tú Eres Un Fantasma Amén Te Tocan A la Puerta Y Es La Suegra Resucitada Otra Vez Por Portarte Mal Aleluya Hasta Te Vuelve Católico Por Mi Culpa Mi Maldita Culpa Cuanto Dicen Amén Gloria A Dios Te Llega Tu Tío Pepe Aleluya Que Te Llega Ahí El Comelón El Tío Pepe El Comelón Ya Lleva Años Muerto Pero Ya Tiene Hambre Otra Vez Cuando Dicen Amén Imagínense El Caos En La Ciudad Que Estaba Causando Esto Yo Me Imagino Que Algunos Si Hieran Tenido Facebook Live Bien Estado Órale Compadres Aquí Estoy Mira Mi Tío Pepe Que Acabo De Llegar Y Miserable De Mi Mi Suegra También Aleluya Cuando Dicen Amén Bien Era Era Un Caos En La Ciudad Y Sabe Lo Que Causó Que Personas Comenzaran A Preguntar Está Esto Registrado En Historia Y Ellos Comienzan A Mirar Y Dicen Oh Oh Ya Abriré Vuestros Sepulcros Os Sacaré De Vuestras Sepulturas Y Os Traeré A La Ciudad Y Que Más Que Más Dice Y Pondré Mi Espíritu En Vosotros Y Viviréis Oh My God Have Mercy Alguien Yo Creo Habrá Un Apostólico Pentecostal Aquí En Esta Hora Cuántos Dicen Gloria A Dios Y Pondré Mi Espíritu En Vosotros Y Viviréis Y Sabréis Que Yo Soy Jehová Y De Repente Ahora Vemos A Jesús Que Dice Quedaos En Jerusalén Hasta Que Seas Investido Con El Poder De Lo Alto Y Él Está Diciendo Más Recibiréis Poder Cuando Haya Venido Sobre Vosotros El Espíritu Santo Y Esto Nos Trae A Hechos El Capítulo Dos Ah Yo Pensé Que Habían Pentecostales Aquí Dije Esto Nos Trae A Hechos Capítulo Dos Y Cuando Llegó El Día De Pentecostés Estaban Todos Unánimes Juntos Y De Repente Yo Siento Que Aquí En Esta Noche Vamos A Tener El De Repente De Dios De Repente Dios Te Toca De Repente Dios Te Sana De Repente Dios Te Libera Habrá Alguien Que Cree Que Aquí Vamos A Tener El De Repente De Dios Dele Un Aplauso Fuerte Y De Repente Vino Del Cielo Un Estruendo De Un Viento Recio Que Soplaba El Cual Llenó Toda La Casa Donde Estaban Sentados Y Les Aparecieron Lenguas Repartidas Como De Fuego Asentados Sobre Cada Uno De Ellos En Otras Palabras Cada Cabeza Recibió Su Llama Mira Al Que Está A tu Lado Y Mírale La Cabeza Y Dígale Te Veo Una Chispa Te Veo Una Chispa Porque Un Apostólico Pentecostal Cuando Está Encendido Es Una Llama My God A quien Estoy Praticando Aquí En Esta Hora Alguien Dele Alabanza Al Rey De La Gloria La Llama De Fuego Asentado Sobre Cada Uno De Ellos Y Fueron Todos Llenos Del Espíritu Santo Comenzaron A hablar En otras Lenguas Según El Espíritu Les Daba Que Hablasen Urra Basaya Este Era El Momento El Cumplimiento De La Profecía Cuando Él Dijo Y Pondré Mi Espíritu En Vosotros Y Viviréis Era El Cumplimiento De La Profecía Cuando Dice Gloria A Dios Le Tengo Buena Noticia En Esta Noche Dios Todavía Está Llenando Con El Espíritu Santo Hay Como Tres Que Dijeron Algo Se Lo Voy A Dicir Otra Vez Dios Todavía Está Llenando Con El Espíritu Santo Cuánto Lo Creen Aquí En Esta Hora Dije Cuánto Lo Creen Aquí En Esta Hora Yo Creo Que En Esta Noche Dios Va Derramar De Su Espíritu En Este Culto En El Nombre Del Señor Jesucristo Alguien Que Lo Cree Conmigo Dele Una Alabanza Al Rey De La Gloria Aleluya Cuánto Dice Gloria A Dios Todavía Dios Lo Está Haciendo Y Hay Personas Que Están Aquí Al Son De Mi Voz Que Tú Te Sientes Como Ese Valle De Huesos Secos Te Sientes Muerto Te Sientes Sin Esperanza Te Sientes Seco Adentro Y No Sabe Yo No 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 Yo No Sé Si Mi Situación Va A Cambiar O No Yo Vengo Bajo El Poder Del Espíritu Santo Para Decirte Todo Va A Cambiar En El Nombre De Jesucristo Alguien Levante Alabanza Al Rey De La Gloria Todo Va A Cambiar O Lo Tengo Que Decir Otra Vez Todo Va A Cambiar Alguien Va Salir De Este Lugar Con Gozo Dentro De Su Alma Alguien Va Salir De Su Sepultura En Este Momento Alguien Va Salir De Ese Sepulcro Que Te Ha Detenido Hoy Alguien Va Comenzar A Vivir A Quien Le Estoy Predicando Aquí En Esta Hora Alguien De Le Un Alabanza Rey De La Gloria Y Caralabataya La Bosa Hoy Yo Siento El Poder De Dios En Este Momento Dije Yo Siento El Poder De Dios En Este Momento Porque No Se Ponga De Pie Comience A Alabar A Dios En Esta Hora Levanta Tu Voz Levanta Tu Clamor A La Presencia De Dios Caralabataya No Los Oigo Levanta Tu Voz Levanta Esa Voz Levanta Esa Voz Para La Matar Y La Masaya Aquí Hay Personas Que Necesitan Que Dios Haga Cambio En Su Vida Que Dios Haga Cambio En Su Situación Has Venido Al Lugar Correcto Porque Aquí Es Donde Dios Hace Cambios Cuando Dice Gloria A Dios Yo Quiero Que Me Oigan En Esta Hora Así De Pie Como Están Yo Quiero Que Me Oigan Dentro De Cada Hombre Y Cada Mujer Hay Un Vacío Que Le Pertenece A Dios Hay Un Vacío Hay Un Hueco Que Le Pertenece A Dios Que Está Hasta Al Espacio De Dios O A La Figura De Dios Y Muchas Veces Nosotros Tratamos De Llenarlo Con Vicios Tratamos De Llenarlo Con Amores Ajenos Tratamos De Llenarlo Con Cosas Que Nos Deja Vacío Otra Vez Por 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 Cuando Uno Comienza En El Vicio Comienza Con Algo Livianito Y Después Ya No Ya Eso Ya No Satisface Y Comienza Algo Más Fuerte Algo Más Fuerte Algo Más Fuerte Y Ahora Estás Adicto A Algo Y No Puedes Sentir La Satisfacción Y La Razón Es Porque Estás Tratando De Llenar Un Espacio Que Le Pertenece A Dios Y Nunca Vas A Sentir La Satisfacción De Tu Alma Hasta Que Dios Llene Ese Espacio De Tu Vida Cuanto Dice Gloria A Dios Y Es Ese Espacio Que Dios Quiere Vivificar Que Dios Quiere Traer Su Espíritu Dentro De Ti Para Que Cuando Tú Salgas De Este Lugar No Salgas Vacío Pero Sales Lleno Del Espíritu De Dios Alguien Dele Un Aplauso Fuerte Oh Yo siento La Presencia De Dios Aquí En Esta Hora Yo Quiero Ver En Esta Hora Habrá Alguien Aquí Que Nunca Ha Recibido El Espíritu Santo Pero Usted Quiere Recibir El Espíritu Santo Usted Sale De Su Silla Porque No Pase En Este Momento A Este Altar Todo Aquel Que Quiere Recibir Sabe Que Vamos A Hacer Algo Diferente Amén Que Yo No Quiero Causar Que Uno Se Sienta O Dos O Tres Se Sientan Incómodos Entonces Voy A Hacer A Todos Sentirse Incómodos Aleluya Porque No Pasemos Todos A Este Altar En Este Momento Sálgase De Su Silla Para Que El Que Se Quede En Su Silla Se Sienta Incómodo Aleluya Cuando Dicen Amén Todos Agarre A Alguien Dígale Ven Conmigo Vamos A Ir Al Altar Gloria El Señor Pase Pase Que Nadie Se Quede En Su Silla Sino Que Acérquese Aquí Yo Los Estoy Esperando Ven 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 Acérquese La Gloria De Dios Está Aquí El Poder De Dios Está Aquí Dios Quiere Cambiar Tu Vida Dios Quiere Cambiar Tu Corazón Dios Quiere Cambiar Tu Situación En El Nombre Del Señor Jesucristo Eso Es Acérquese No Se Me Queden Aquí Aleluya Hay Mucho Espacio Acérquense Más Gloria El Señor Hay Mucho Espacio No Se Me Queden En El Pasillo Hay Mucho Espacio Aquí En Este Altar En El Nombre Del Señor Jesucristo Cuantos Alaban Al Rey De La Gloria Porque No Le De Un Aplauso Al Señor En Esta Hora Mírale Al Que Está A Tu Lado Y Dile Wow Ya Llegaste Porque Algunos Han Visitado Varias Veces Pero Nunca Han Llegado Hasta Este Lugar Se Han Quedado Allá Atrás Amén Pero Mira Ya Llegaste No Está Tan Mal Verdad Hasta Me Veo Más Guapo De Cerca Verdad Gloria al Señor Amén Yo Sé Que La Visión Todo Distorsionado De Distancia Amén Pero Pero Así De Cerca Ya Dicen Amén Gloria A Dios Mire Dios Desea Llenar A Todo Individuo Pero Este Es El Asunto Nosotros Lo Complicamos Quiero Que Abre Sus Ojos Míreme Soy Fácil Para Ver Si No Me Puedes Ver Oramos Por Tus Ojos Aleluya Soy Fácil Para Ver Hasta En La Oscuridad Me Puedes Ver Aleluya Dios Dios Desea Morar Dentro De Ti Es Más Hasta Dios Te Creó Creó Tu Cuerpo Para Ser El Templo Del Espíritu Santo Por Eso Hay Ese Vacío En El Alma Porque Uno Siente Ese Vacío Y Dice Algo Me Falta Lo Que Te Falta Es El Espíritu Santo Y Es Hasta Cuando Dios Te Llena Del Espíritu Que De Repente Ahora Te Sientes Completo Por Eso Cuando Dios Llena A Gente Con El Espíritu Santo Se Rompen Adicciones Porque Ya No Necesitas Lo Que Antes Necesitabas La Respuesta Está En El Espíritu Santo Pero Muchas Veces No Recibimos De Dios Porque Nosotros Complicamos La Situation Cuanto Dicen Amén Dígale Al que Está A tu Lado No Compliques La Situation Ya Vio Hasta Te Estoy Enseñando Ingles Ahorita Gloria Al Señor No Compliques La Situation Nosotros Lo Complicamos Y Sabe Por Qué Porque Nuestra Mente Nos Condena Dígame No No Dígame Es Cierto Nuestra Mente Nos Condena Es Más Hay Algunos Que Han Estado En Este Culto Mirando Y Diciendo Uff Yo No Sé Si Debo De Estar Aquí Porque Uno Sabe El Pecado Que Ha Cometido Uno Sabe La Maldad Que Ha Cometido Cuando Dicen Amén Pero Hay Una Forma De Arreglar Esa Condenación Y Es Arreglar Cuentas Con Dios Es Decirle Perdón A Dios Pedirle Perdón Arrepentirnos De Nuestro Pecado Hay Cuatro Áreas Donde Todos Pecamos Todos Digan Cuatro Áreas Pecamos Con Nuestra Mente Pensamientos Que Tenemos Que No Debemos Tener Pecamos Con Los Ojos Cosas Que Vemos Que No Debemos Ver Pecamos Con La Lengua Con La Boca Cosas Que Hablamos Malas Palabras Amén Chismes Dígale Te están Hablando Aleluya Chismes Mentiras Cuanto Dicen Amén Aleluya Y pecamos Con Nuestras Acciones En Esas Áreas Son Donde Pecamos Yo Puedo Dicir Con Una Casi Con Una Garantía Del Un 90% Y Es Esto Que Yo Diría Que En Los Últimos 24 Horas La mayoría De Nosotros Hemos Pecado En Una De Estas Áreas Cuanto Dicen Amén Y Por Si La Mosca Porque Siempre Hay Uno Dos Tres Que Dicen No Yo No He Pecado Cuanto Dicen Amén La Biblia Dice De Que Todo Lo Que No Proviene De Fe Es Pecado Entonces Si Hablaste Una Palabra Negativa O Tuviste Un Pensamiento Negativo Baby Pecastes Eso Ya Cubrió A Todos Amén Dígale A que Está A tu Lado También A ti Te Cubre También A ustedes Aleluya Amén Y a mi Panameño Favorito También Lo Cubre Amén Cuanto Dicen Amén Gloria al Señor Entonces Que Donde Nos Deja Si Todos Somos Pecadores Donde Nos Deja Nos Deja En Tener Que Acudir A Un Dios Perfecto Siento La Gloria De Dios Y Ahí Es Donde Yo Tengo Que Arreglar Cuentas Con Dios Y Decirle Señor Perdona Mi Pecado Perdona Mi Maldad Yo No Puedo Lograrla Sin Ti Señor Yo Te Necesito En Mi Vida Y Es Lo Que Vamos A Hacer En Este Momento Vamos A Tomar Un Minuto Donde Le Vamos A Pedir Perdón A Dios De Nuestros Pecados Están Listos Para Esto Y Si Usted No Sabe Cómo Orar Usted Puede Repetir Las Palabras Que Yo Digo En Esta Hora Pero Es Preferible Que Usted Lo Diga De Su Corazón De Su Palabras Todos Cerrando Venimos Ante Ti Nos Arrepentimos De Nuestro Pecado Nos Arrepentimos De Nuestra Maldad Perdona Nuestro Pecado Padre Perdona Los Pecados De Mi Mente Los Pensamientos Que He Entretenido Perdona Los Pecados De Mis Ojos Cosa Que He Visto Que No Debo De Ver Perdona Padre Los Pecados De Mi Boca Cosa Que He Hablado Que No Debo De Hablar Y Perdona Padre Los Pecados De Mis Acciones Ten Misericordia De Mi En Esta Hora Te Necesito Señor Jesús Te Necesito Señor Jesús En El Nombre De Jesús Amén Si Usted Acaba De Pedir Le Perdona Dios Quiero Que Le De Un Fuerte Aplauso Al Rey De La Gloria Sabe Lo Que Siento Siento El Amor De Dios Manifestado Aquí En Esta Hora Ahora Usted Ya Le Pidió Perdona Dios Usted Ya No Tiene Que Continuar Diciendo Perdóname 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 Cuando Dios Perdona Él Perdona Ahora 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 Usted Quiere Quitar Esa Mancha Y Tiene Que Quitarla Se Hace En Las Aguas Bautismales En El Nombre Del Señor Jesucristo Ahí Es Donde El Señor Lava Todos Nuestros Pecados Cuantos Saben De Lo Que Estoy Hablando Aquí En Esta Hora Cuanto Dice Gloria A Dios Entonces Ahora Usted Tiene Que Tener Fe Cuantos Tienen Fe Hay Como Tres Que Tienen Fe Que Bueno Aleluya Les Felicito Fe En El Mundo Espiritual Es Como Traer Dinero En El Mundo Físico Si Tú No Tienes Dinero No Compras Nada Ni A un Tan Guapo Que Seas No Compras Nada Gloria a Dios Cuando Dicen Amén Por eso La Biblia Dice Sin fe Es Imposible Agradar A Dios Pero Cuando Tienes Dinero Tú Puedes Comprar Lo Que Quieras Hasta Alguien Te Vende Un Riñón Nuevo Aleluya Bueno Medio Usado Gloria El Señor Pero Te Venden Otro Riñón Aleluya Cuando Dicen Amén Porque Si Hay Dinero Tú Puedes Alcanzar Lo Que Tú Quieras Lo Mismo En el Espíritu Si No Hay Fe No A Gras A Dios Pero La Biblia Dice Al Que Cree Todo Todo Le Es Posible Porque Fe Fe Es El Recurso Económico Del Cielo Tienes Fe Recibes De Dios Cuantos Tienen Fe Aquí En Esta Tarde Si Si Usted Tiene Fe Dele Un Fuerte Aplauso Al Rey De La Gloria Alguien Grita Tengo Fe Grítelo Otra Vez Tengo Fe Gloria Dios Próximo Que Necesitas Es Abrir Tu Boca Y Alabar A Dios Hay Algunos Que Vienen Para Recibir No Quieren Abrir Para Un Hermano Que Asista Y Hasta Miraba Yo Le Pregunté Que Estás Esperando El Dijo Que Me Den Un Shock Yo Quería Una De Esas Máquinas Dar Un Shock En Ese Momento Tienes Que Abrir Tu Boca Tienes Que Alabar A Dios La Biblia Dice Abre Tu Boca Y Yo Lo Llenaré Cuando Tú Abres Tu Boca En Alabanza En Adoración Dios Manda Su Espíritu Para Morar Dentro De Ti Y Todo Lo Que Era Vacío Se Llena Con El Espíritu De Dios Alguien Dele Un Aplauso Al Rey De La Gloria Si Usted No Sabe Alabar A Dios Con Una Palabra Aleluya Puede Alabar A Dios Y Mientras Usted Está Alabando A Dios Vas A Sentir La Presencia Hay Ves Se Me Paran Los Cabellos Hay Ves Que Se Me Enchina Por Acá Amén Siento Se Me Paran Todos Cuantos Han Sentido Verdad Verdad Se Siente Y yo He Visto Personas Que Dicen No 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 Eso Es Nada Más Emocionalismo No 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 Oígame Bien Tú Y Yo Somos Tierra Hay Hay Algunos Que Son Más Bultos Que Otros Aleluya Pero Somos Tierra Somos Lodos Somos Barro Y El Cuerpo Responde A La Presencia Sabe Por Qué Porque La Biblia Dice Que A La Presencia De Jehová Tiembla La Tierra Por Eso Cuando Se Acerca Dios Comienza A Reaccionar El Cuerpo El Cuerpo Dice Es Mi Creador Alguien Alabe Al Rey De La Gloria Y Entonces En Ese Momento Que Usted Está Sintiendo La Gloria Vas Estar Diciendo Aleluya Aleluya Y La Lengua Se Te Va A Comenzar A Trabar Aleluya Se Te Va A Trabar La Lengua Y Hay Algunos Que Hasta Insisten Aleluya Aleluya Pero Eventualmente Otra vez Se Te Comienza A Trabar La Lengua Y La Razón Es Porque La Señal De Ser Lleno Del Espíritu Santo Es Hablarán En Nuevas Lenguas Y En Ese Momento Usted En Vez De Insistir En Quedarse En Su Español Es Donde Usted Tiene Que Entregarle Las Riendas A Dios Y En Ese Momento Suelta La Lengua No Vas A Entender Lo Que Sale De Tu Boca Pero Te Vas A Gozar Con Lo Que Sientes En Tu Espíritu Urra Baja Cuando Dicen Amén Ahora Yo Sé Que Hay Varios Aquí Que Necesitan El Espíritu Santo Amén Hay Varios Que Necesitan Si Usted Quiere Que Dios Te Llene Del Espíritu Santo Yo Quiero Que Levanten La Mano Bien En Alto Levanten La Mano Bien En Alto Bien En Alto Yo Quiero Que Vean Oradores Quiero Que Pongan Atención Con Quien Vamos A Orar En Esta Hora En El Nombre Jesús Levanta Esa Mano Bien En Alto Dios Quiere Llenarte Del Espíritu Santo Es Más Los Que Levantaron Su Mano En Alto Pueden Pasarse Y El Señor Los Que Levantaron Su Mano Yo Necesito Oradores Yo Necesito Oradores Que Me Ayuden A Orar Por Estas Almas Vamos A Orar Y Dios En Esta Hora Va A Derramar De Su Presencia Y Va A Llenar Estas Almas Con El Espíritu Santo Cuanto Lo Creen Aquí En Esta Hora Yo Necesito Oradores Yo Necesito Intercedores Que Vengan Y Al lado De Estas Almas Para Ayudarme Orar Con Ellos En El Nombre Jesús Y Hermano Hermana El Momento Que Esa Alma Comience A Hablar En Lenguas Me Lo Indica Aleluya El Momento Que Comienzan A Hablar En Lenguas Me Lo Indican Están Listos Yo Voy A Orar Y Voy A Desatar Una Palabra De Fe Y Dios Te va A llenar Con El Espíritu Santo Padre Te damos Gracias Por Tu Poder Que Está Aquí En Esta Casa Manifiesta Tu Gloria Derrama De Tu Espíritu Yo Pongo Mi Fe Delante De Ti Creyendo Que Tú Lo Harás En Esta Hora En El Nombre De Jesús Amén Levanta La Manos Y Ahora Por La Autoridad De La Palabra De Dios Y Por El Poder En El Nombre De Jesús Reciba El Espíritu Santo Ahora Ahora En El Nombre De Jesús Ahí Está Ahí Está Esa Lengua Quiere Danzar El Momento Que Esa Alma Comience A Hablar En Lenguas Me Lo Indica Me Lo Dice Me Lo Declare Be Filled With The Holy Ghost Now Be Filled With The Holy Ghost Now Tire Tire Bacataria Ahí Está Ese Es 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 Amor De Dios Que Siente Es 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 El Amor De Dios Siente El Amor De Dios Reciba El Amor De Dios Y Tar Amacataria La Masaya Ahí Está Reciba El Espíritu Santo Dios Está Llenando Almas Ahorita Con El Espíritu Santo Esa Lengua Se Te Está Travando Suelta Espíritu Santo Deja Que La Lengua Avance No Vas A Entender Lo Que Sale De Tu Boca Eso Eso Gira La 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 Ahí Está Reciba Reciba Ahí Está Ahora No 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 Gracias. Gracias. Lo indica. Gira la batalla. La batalla. Esa lengua ya quiere danzar. Suéltalo. Suelta la lengua. Reciba el Espíritu Santo ahora. Reciba el Espíritu Santo ahora. Ya tenemos dos almas. Hablando en lenguas. Dos almas hablando en lenguas. Si Dios llena a uno. Los llena a todos. Se va a oír extraño. Suéltalo. Reciba. Reciba. Ahí está. Reciba de Dios. Reciba el amor de Dios. Ahí está. Eso. Eso. Es que la lengua danza. Eso. Eso. Ahí está. Ahí está. alabado rey de la gloria aquí está el espíritu de Dios aquí viene otra ola aquí viene otra ola Dios ya ha llenado cuatro almas con el espíritu santo si Dios ha llenado cuatro Él te llena a ti levanta esas manos levanta esas manos ahora por la autoridad de la palabra de Dios y el poder en el nombre de Jesús reciba el espíritu santo ahora en el nombre de Jesús ahí está deja que la lengua dance ya tenemos cinco hablando en lenguas ya tenemos cinco hablando en lenguas aquí está el poder de Dios ya tenemos seis ya tenemos ocho almas hablando en lenguas alguien debe de magnificar a Dios alguien debe de darle a Dios la gloria ya son ocho almas hablando en lenguas ahí está ahí está sienta 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 el amor de Dios Él te está envolviendo con sus brazos ahora deja que ese amor entre Él quiere llenar todo vacío de tu alma deja que Él entre reciba de Dios reciba es como respirar es como respirar reciba ahora es a lengua que el rey suelto es como respirar reciba ahí está la gloria se va a oír el cambio que el rey se va a oír el cambio se va a oír el cambio el rey es como respirar ahora reciba 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 deja que esa lengua reciba alabanzas 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 aquí está la gloria aquí está la gloria ya son ocho almas llenos del Espíritu Santo aquí está la gloria aquí está la gloria el catarrán a batalla levanta esa mano comienza a glorificar a Dios